hoy os traigo un recetón bestial con un ingrediente que probablemente jamás hayáis visto en una barbacoa es mejillones vamos a hacer unos mejillones muy bestias esta receta es perfecta para hacer cuando empiezas a preparar las brasas y tienes una llama del carajo lo primero de todo y más importante es que la sartén o el wok que vayas a utilizar tiene que estar muy caliente o sea que tienes que aprovechar las pedazo de llamas que tienes al principio del fuego ingrediente muy importante el hinojo y tiene que ser un bulbo que tenga todas estas hojas verdes y lo que vas a hacer es cortar esa parte y del resto del bulbo vas a sacar cuadraditos siguiente ingrediente cebolla violeta o cebolla morada o chalotas también cortadas en trozos vastos siguiente ingrediente el ajo lo machacas sacas la piel y entero tal cual una peladura de limón y uno de los grandes secretos de esta receta es un montonazo de pimienta negra a saco y ya te vas directo a la sartén que tiene que estar súper caliente lo tiras todo que verás que se empieza a tostar y le pones una nuez de mantequilla aquí tienes que ser muy rápido y justo seguido los mejillones hay dos cosas muy importantes con los mejillones la primera es que nunca les tienes que echar sal porque ya el mismo mejillón tiene la sal suficiente como para dejarlos al punto y la otra que es muy importante nunca te tienes que pasar de cocción ya empiezan a abrirse y justo en ese momento que empiezan a abrirse le echas un chorrito de vino blanco a las paredes de la sartén remueves otra vez y para terminar un chorrito de nata estás a medio minuto de tener uno de los mejillones más bestias de la historia ya están los mejillones abiertos vete al plato los pones todos y lo terminas con unas hojitas de hinojo no solo de carne vive la barbacoa chavales 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 no solo de carne vive la barbacoa chavales